Aquí nos encontramos, es el Callejón del Romance Aquí en Morelia, vamos a pasarla Yo nunca, nunca había entrado aquí Soy de aquí de Morelia y nunca había venido aquí al Callejón del Romance No lo escuchaba, que el Callejón del Romance Pero yo no veo que haya, no sé Sí, ahí Que estaba arreglado No veo, vamos a ver, aquí es el Callejón del Romance Está arreglado, pero no veo Que hay altares No, no hay No hay No hay No hay No hay No hay altares aquí en el Callejón del Romance Habían dicho que pierden No hay No pierden tiempo No, no hay No se corre con el palo en la boca Oh my God Señorito No hay Bueno, les sigo mostrando ahorita Ahora Aquí estamos caminando Vamos a pasar a la Plaza de Villalujín Aquí está la Plaza de Villalujín Aquí está la Plaza de Villalujín Aquí les sigo mostrando los tapetes que hicieron Aquí en la Plaza Villalujín Aquí vemos a la Fuente de las Tarascas Se encuentran en la Fuente de las Tarascas Ya se las muestro Ahí esta la pinta de las tarascas Aquí están los tapetes Yo empiezo a mostrarles otro poquito Muy bien, muchachos Para hacerlos se necesita mucha paciencia Para hacerlos Los dibujos del tapete Muy bien por ellos Porque se dedican a Aquí los altares Los altares Vamos a mostrarles Aquí Aquí Se necesita mucha paciencia Para hacer estos tapetes Con paciencia lo hacen los muchachos Muy bien que se dedican a esto Aquí esta la fuente Como les dijeron aquí Ahorita no esta funcionando Aquí vemos otros tapetes Que están aquí Se los muestro El tapete Vamos a mostrarles Este otro Este otro Vamos a mostrarles Aca Este otro Este otro Quiero ver Este otro Aquí tenemos Ahí están los tapetes Vean Los muestro Para no ser tan largo, nada más Esperar así Y otro Tapetito Vamos a seguir caminando Para no ser tan largo el video Voy a ver Para acá Tener estos altares Voy a mostrárselos aquí Creo que está aquí Les dejo este corto video Espero mostrarles más En otro video Cuando terminen los de la calzada De Fray Antonio Se los muestro Aquí hay más tapetes Vamos a mostrarles los otros tapetes Y Vamos a ver Esta es la fuente De Villalucín Ahí vemos Están las Tarascas Ahí vemos La gente de las Tarascas Están ahí la gente Aquí aparece La Pueducta La Pueducta Bueno, hasta aquí les dejo el video Espero seguir mostrando Un poco más Un poco más Comentenme si les gusta el video ¡Gracias! ¡Gracias!